una buena investigación siempre da buenos resultados y en este momento te voy a enseñar a encontrar esas palabras y frases claves para tus vídeos en tu navegador de google chrome vamos a entrar en youtube y aquí vamos a hacer la búsqueda del tema que tú necesitas para tu canal por ejemplo yo voy a buscar la palabra reggaetón sólo como tal vamos a dar clic en enter y en la parte izquierda es lo que tienes lo normal de youtube lo que tienes acá abajo es lo que ya está instalado en el plugin de vida y que lo que tienes aquí arriba también en la parte derecha voy a ocultar esto tienes ya el panel de vida y que hoy te está indicando exactamente lo que vamos a explicarte en este momento aquí tenemos la palabra clave es increíble escanea la palabra y te da la cantidad máxima de visitas y hasta te da el mejor creador el resto bueno lo puedes ir analizando con el transcurso de los días pero en la parte de acá abajo está una puntuación que la valida 43 sobre 100 es decir el volumen de búsquedas y la competencia lo que se aconseja y lo que aconseja realmente el creador de plugin es que podamos entrar en verde si es que encontramos aquí en verde tranquilamente podemos hacer contenido y nos vamos a hacer virales si es complicado encontrar realmente esa parte verde porque tenemos que ver un volumen de búsqueda que sea bastante bajo y una competencia si ves aquí está muy alta pero debería ser baja pero la conclusión que yo he sacado es que aquí debe dar entre 20 y 60 si la palabra clave que tú estás buscando está entre 20 y 60 por experiencia propia te le recomiendo que la pongas es decir si vas a hacer un vídeo de reggaeton por ejemplo antes que nada aparenteces un género de música que no me gusta pero lo estoy haciendo a unos canales de unos amigos que hacen este generan este tipo de contenidos pues lo que tenemos que hacer es poner ok en tu canal y tus etiquetas la palabra reggaeton pero eso lo veremos en el siguiente vídeo vamos a ir algo mucho más acá abajo y es esto que también tienes que copiar y pegar estas palabras claves por ejemplo reggaeton 2019 mix reggaeton mix lo que aconsejan los creadores de este software es que debe subir de 50 si la palabra o la frase clave que estás buscando pasa de los 50 hacia los 100 deberías poner estas etiquetas en todos tus vídeos y realmente te va a ir muy bien vamos a ir a la siguiente la presentación y tenemos hasta reggaeton mix te queda súper bien voy a hacer un zoom hacia atrás que tenemos que hacer en este momento es algo súper sencillo y es elaborar una tabla y esto es lo que yo he investigado ya con todas las palabras relacionadas con este término de búsqueda reggaeton lo más nuevo por cierto lo puesto desde el más superior hasta el más inferior entonces que lo que tienes que hacer obligatoriamente una lista una lista un archivo pequeño de word donde tengas todas etiquetas porque estas etiquetas son las etiquetas que les vamos a poner tanto en tus vídeos como en tu canal tómate el tiempo necesario investiga bien porque este es el punto de partida que todo canal de youtube necesita mientras más investigues mejor te va a ir en el siguiente vídeo vamos a desplumar cada uno de los vídeos que están en tendencia para analizarlos porque son tendencia porque están arriba y vamos a analizar su seo es un vídeo realmente bastante importante por lo que te recomiendo que te suscribas a este canal actives la campanita y no te pierdas este curso seo que estoy seguro que te va a traer mucho dinero a tu bolsillo nos vemos muy pronto chao